Alcapulosa, Orona Beats Pajero caqui, weñón un goza, mi loco sende Añeñe huerga, huende, nasa, mi te lo vende Añeñe gubele, mu dafiñ, ha doaro kende Añeñe gubelele, nao cha komagitiende Añeñe hua pobebezore, parking lot Añwe yo gwe no, from the cooking port Apeyta dangeado, machamo alot Añuwa ngodhodi, baby, ya una thot Ayuani gatol pile, topo gochot Abenji nda, tichkosein me ut Aheri, baby, weñi, I cannot Aheri, baby, weñi, I cannot Si ven con ti, me lo soco de chacrenende A chi ama no man, basta el mobilo, godo mi odoro dende Ayer o kaki uiño, nunca osami lo cosende Añeñe huerga wende, naa sa mi te do vende A se gabilo, chembe mi, ta singa du a ro kende Añeñe kako mi elbele, naa, ocha ko magi tiende A kwa ki mati na manyoji spot A don jo gilejo, a turn on it out A kudo go back mo walk it with God A wene ka berne ote mgi mayot A kete obihev na kaka ochot A penjinda teach ko se in min ought Aheri baby weyi, I cannot Aheri baby weyi, I cannot A se bet ka temo, lo soco de chacrenende A se bet ka temo, lo soco de chacrenende A chi ama no man, basta el mobilo, godo mi odoro dende A chi ama no man, basta el mobilo, godo mi odoro dende Aheri baby weyi, naa, ocha ko magi tiende A kwa ki mati na manyoji spot A don jo gilejo, a turn on it out A kudo go back mo walk it with God A wene ka berne ote mgi mayot A kete obihev na kaka ochot A penjinda teach ko se in min ought Aheri baby weyi, I cannot Aheri baby weyi, I cannot Aheri baby weyi, jalap Eric, at home Aheri baby weyi, I have no interest Aheri baby weyi, I cannot a nene que comí el belena, ocha como aquí tiende.